Que le quiten el celular a Thalía, es la petición de miles de usuarios en las redes sociales, pues aseguran que la estrella ya está algo grande para subir tanta publicación millenial. Primero que nada, hay quien se dio a la tarea de recopilar algunas de sus publicaciones para defender su punto. Mira el video. Es que la cantante sigue haciendo, publicaciones y también presumiendo los sitios en los que se divierte, y la buena vida que se da. Con información de Publimetro, El Inparcial y Agencias. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Subtitulado por Jnkoil.